Fosalud presentó la campaña Defendamos los lugares libres de humo de tabaco, con el objetivo que las personas exijan su derecho a la salud, contemplado en el artículo 6 de la Ley para el Control del Tabaco. Asimismo, Fosalud brindará atención, tratamiento y prevención a las personas afectadas por el consumo y exposición al tabaco. Fosalud cuenta con cinco centros de prevención y tratamiento de adicciones ubicadas en San Salvador, San Vicente, Santa Ana y San Miguel. Con reportes e imágenes de Josué Lorenzana, informó para laprensarafica.com, Milton Jaco.